Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videito Hace mucho no traía un video comiendo Hoy estaré comiendo unas brutal fries Son unas papitas fritas con tocineta ahumada, guacamole, champiñones, queso cheddar Está buenísimo También trae como una salsita de champiñones y cebolla por acá encima Espero que les gusten estos soniditos y lo disfruten tanto Como yo voy a disfrutar comiéndolo Empecemos Y ya sabes, la salsa de champiñones y cebolla Y ya sabes, la salsa de champiñones y cebolla La salsa de champiñones y cebolla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!